Hubo algunos incidentes de alto impacto el día de ayer, que ya está atendiendo la policía ministerial, el MPI, ya inició desde ayer las investigaciones, Mazatlán está lleno, siempre que sucede algo tenemos mucho turismo, tenemos barcos o tenemos hoteles llenos y pues estamos reforzando la seguridad, tratando de que estos eventos no lleguen a la mancha urbana o a la zona turística, pero ya se están atendiendo por parte del MPI y de la policía ministerial. Sí, bueno, hay un operativo especial que trae el secretario de Ciudad Pública, tendiente a proteger, cuando la ciudad está llena de gente se implementa un operativo especial en donde se refuerzan las áreas en donde generalmente el turista acude.